Se dice que este proceso electoral va a ser uno de los más difíciles en la historia, el que va a tener mayor número de candidaturas, se vislumbra que vaya a haber muchas impugnaciones en los tribunales, que de hecho se va a llevar a cabo más en los tribunales que en las urnas, en los propios votos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, sin duda alguna va a ser un proceso bastante complejo. Por un lado, por el número de cargos que se van a elegir, más de 3.000 cargos en todo el país, tenemos varias gubernaturas, tenemos el proceso federal, la presidencia de la República, senadores, diputados federales. En el caso de Baja California Sur, pues prácticamente vamos a elegir todos, salvo la figura del gobernador, pero de ahí fuera todo lo demás estará en juego. Entonces esto habla de que sí será un proceso bastante complejo en términos de organización. Además de eso, debemos agregar que hay figuras nuevas, hay situaciones a las que nunca nos habíamos enfrentado, como por ejemplo el tema de la reelección, que es algo novedoso, es algo que en la mayoría de los casos se va a implementar por primera vez y que nos enfrenta a retos también interesantes a los partidos políticos y también a los institutos, aline a los institutos locales en materia de organización y definición de alineamiento. Sí que será un proceso sin duda complejo, pero bueno, pues confiamos en que habrá civilidad política. En el proceso electoral pasado hubo impugnaciones aquí por parte de las mujeres del PAN. ¿Cree que vuelva a ocurrir en este sentido? O sea, las dos alcaldesas de Loreto, bueno, para que fueran mujeres, fue el PT el que promovió junto con Morena, para que fueran mujeres ahí. ¿Cree que este año vaya a ocurrir lo mismo o que sí se vaya a apoyar al 100% la paridad? Bueno, hay que ver, nosotros impulsamos al 100% la paridad, ahí lo que hay o lo que en su momento estuvo en duda fue el criterio para aplicar el principio de paridad. Con la paridad yo creo que al menos nosotros como partido no tenemos problema, al contrario, la impulsamos. El tema es la definición de los criterios y sobre todo hacerlo en los tiempos adecuados. Nosotros lo que alegamos en el proceso pasado es que no era el momento procesal oportuno. Recordemos, nosotros ya hemos elegido candidatos y candidatas, ya estábamos en el proceso de registro de nuestros candidatos y justo al registro es cuando el Instituto Local saca lineamientos que descomponen el trabajo que ya se tenía realizado de manera previa. Nosotros creemos que si se establecen lineamientos razonables en los tiempos adecuados, pues no debe haber ningún problema. Muchas gracias.